¿Qué me dice usted de la situación del que se niega rotundamente a vacunarse y anda por ahí reuniéndose con todas las personas, participando y siendo un vector que transmita? Hay que entender esto que la Constitución resguarda los derechos fundamentales por encima de cualquier situación que tenga que necesariamente justificarse mediante probablemente un test de ponderación antes que accionar y limitar derechos fundamentales. Bueno, es tendencia este debate que tuvo, miren Germán, con Marcos Cruz. Marcos, no somos amigos, pero recuerdo una conversación que tuve con él hace unos veintitantos años atrás. Y es el tipo de persona con la cual tú conversas y te queda la impronta de que es una persona brillante. Y dudo mucho que Marcos Cruz, la referencia que se tenga de él a nivel público y social es que sea un estúpido. O sea, es una persona que queda claro que es brillante. Ahora bien, de cara a la magistrada Miriam Germán, yo me voy a meter en el ámbito Edwin Cruz jurídico porque ella habló del tema de la inoculación y el debate aquel de si se le puede obligar o no a una persona a inocularse para evitar que se convierta en vector de patógenos, en especial del patógeno aquel. Y parece ser que la magistrada Miriam Germán no está actualizada porque, ¿saben ustedes cuál es la razón de ser del famoso código de bioética que tanto se citaba, que se estaba quebrantando, que se estaba rompiendo cuando se le obligaba a una persona a inocularse en contra de su voluntad? Oigan esto, que esto da grima. La razón de ser de ese código de bioética es que se reconoce que la industria de la producción de medicamentos tiene un fin estrictamente de lucro, no de salvarte a ti de una enfermedad. O sea, ese código reconoce que la finalidad de la industria farmacéutica es el lucro, no lo ve como corrupción, no lo ve como algo inhumano, lo ve simplemente como que, bueno, esto es una empresa. La finalidad de esa empresa no es aliviarte o curarte, es lucrarse. Pero en la medida que reconoce eso, también entonces ese mismo código reconoce el conflicto. De que como es una empresa que lo que la mueve es el lucro, no hay protección alguna para cuando esas empresas decidan manipular a favor de ese lucro. ¿Qué fue lo que determinó ese código de bioética que rige a nivel internacional? Bueno, que la única forma de proteger al individuo del afán de lucro de esas empresas es dotarlo de un marco jurídico en el cual se establece que a usted no lo pueden obligar a consumir un medicamento, que a usted no lo pueden forzar en contra de su voluntad a permitir que se le coloque tal o cual cosa en su cuerpo. O sea, que si miran Germán, porque ella es un erudito del tema de cosas que yo no refuto, por eso dije, parece ser que ella no está actualizada porque la existencia de ese código de bioética, de ese tratado como tal, cuando usted se lo lee, pero espérate, o sea, así es que tú puedes comprender entonces, por ejemplo, cómo se dan escándalos como el de Troban. La empresa es, oye, oye, oye este, oye, oye, oye este casito Mario, la empresa esa de la inoculación, la más importante de todas, la de la tijera, oye qué escandalito, ellos se fueron a un pueblo remoto de África a ensayar con un medicamento, Troban, en niños. No lo hicieron en Estados Unidos, o sea, un experimento así, porque obviamente las consecuencias eran de marca mayor. Se fueron a un pueblecito de África a ensayarlo con niños indefensos que nadie conocía, pero como dicen por ahí, lo mucho, hasta Dios lo ve, un reportero de ahí, de ese pueblecito, que no tenía la gran formación, porque aquí están pasando cosas raras, desde que estos tigres llegaron aquí, y él salió de ese pueblecito, y decidió ir a Estados Unidos a investigar, y se encontró efectivamente con una investigación clandestina que estaba haciendo esa empresa en ese pueblecito, esa empresa que cotiza en bolsa de valores, y que ese escándalo no ha impedido que esa empresa siga produciendo medicamentos. ¿Cómo tú te proteges de eso? Simple. ¿Saben qué? Eso ocho meses, ensayo, no me convence, no me lo voy a poner. Sí, pero te fuiste lejos, te fuiste lejos, porque el tema aquí, el tema aquí con lo que sostuvo Miriam Germán y el encuentro que tuvo con Marcos Cruz, yo lo veo de la siguiente manera, y me sorprende de doña Miriam esa actitud de ella, para mí una falta ética, puedo yo decir, en sus funciones, a propósito de que ella estuvo en una posición parecida, aunque salvando la distancia de lo que le pasó a ella en aquel momento, en el 2019, me sorprende que ella misma caiga en un juego, que si bien es cierto no es lo mismo, repito, la diferencia es abismal, pero responde al mismo interés. ¿Cuál es el interés? Aquí yo evidencié, en ese debate que se armó, el interés de doña Miriam de provocar a Marcos Cruz en ese momento de entrevista para que la provocación de vengan a una discusión que diera el traste con su cualificación para el cargo. ¿Por qué? Identifico diferencias de criterios. Fíjense cómo en la discusión, Marcos Cruz sostiene que el simple hecho de la presunción de que una persona esté contagiada no es suficiente para tú limitarle un derecho fundamental. Entonces la magistrada, él hablando de eso, de que por la presunción no, que si se identifica que sí, que está contagiada, entonces obviamente las autoridades sanitarias tienen que tomar acción, pero si no se está, si no se tiene la certeza, usted no puede limitar un derecho fundamental. El tipo está siendo claro con eso. Entonces la magistrada insiste, no. Y si está infectado, le repito lo mismo, pero que magistrada, ¿cómo está infectado? Porque usted me está hablando de usted, como que usted es un agente y como hay un patógeno, usted posiblemente, como usted es vulnerable, ahí hay que tomar medidas contra él porque él no se ha vacunado. No. El que él no se haya vacunado no quiere decir que está infectado. ¿Me entiende? O sea, y ese es el gran debate. Él dice, míreme, hasta que la autoridad sanitaria no certifique que la persona está infectada, no puede tomar acción en contra de él, limitado a sus derechos fundamentales. La insistencia de la magistrada a llevar el debate a que ella se expone o que una persona con vulnerabilidades se expone ante otro que no se haya vacunado porque presuntamente podría estar vacunado, lo que me dice a mí es que la insistencia de Miriam Germán, de la procuradora, era provocar que el entrevistado se radicalizara en su punto y se armara una discusión de tú a tú con ella y se viera como una persona intolerante para tener la justificación de descalificarlo. Entonces, yo digo y sostengo, eso me llama a mí la atención y me siembra a mí el predicamento de que las posiciones de poder no es lo mismo decirlo que, bueno, de llamar al diablo que verlo. Y yo digo, ¿tú quieres ver a Juanito? Dale un carguito. No digo que sea la posición de doña Miriam, pero si tú me dijeras a mí antes de ver esto que doña Miriam caería en eso, yo dijera, no, imposible. Porque menos ella, porque ella ha predicado con lo contrario de eso y mucho menos ella, porque a ella le pasó algo así en el 2019 y aquí este país la defendió. ¿Me entiendes? Vamos a ver. Chau, Robachatero. No, no, Edmín, yo estoy escuchando. Bueno, yo pienso que lo de doña Miriam, lo de la magistrada, frente a Marcos Cruz. Marcos Cruz, el aspirante a miembro del Tribunal Constitucional. Es un debate netamente ideológico y darse ideologías no podemos escapar. O sea, ninguno de nosotros puede escapar. Yo creo que son dos posturas fruto de este capitalismo. Uno, del hombre que aboga por la libertad, por la emancipación individual, porque obviamente eso es lo que hace Marcos Cruz. Y en un escenario donde hay que argumentar, me parece que la derrotó, porque manejó mejor sus emociones. No fue primario en ese sentido y sí lo fue la magistrada. ¿Qué pertenece a la corriente progresista? Que no es más que la izquierda indefinida, como bien habla Gustavo Bueno. No es izquierda al final del día, sino que es una de esas fases del capitalismo. Entonces, para mí, lo que me llama la atención es que la magistrada parte de una pregunta, de un postulado, que no es propio de quien habla de la emancipación individual como principio, sino de la propia izquierda indefinida, que es mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío es la lógica con la que operan estas izquierdas de hoy, de las comunidades de todas las letras, que se cambian el sexo, que deciden ese tipo de cosas, supuestamente tienen libertad para hacerlo desde los 12, 13 años. Esos son los que operan con la lógica de mi cuerpo es mío. Cuando lo natural, lo que pasa en el ser humano es lo contrario, es lo que decía Baruch Espinosa. Yo soy mi cuerpo. Y cuando tú dices yo soy mi cuerpo, en vez de mi cuerpo es mío, pues entonces entran otras, la variable entra natural. Tú eres lo que el cuerpo te dicta. Tú eres hombre. Tú eres mujer. Tú te ves tirada de mujer. Pero seguirá siendo hombre. Y viceversa. Creo que la magistrada parte erradamente y ahí le transmitió el sesgo a Marcos Cruz, que supo manejarlo mejor. Me parece que eso fue. En cuanto a lo que dice Mario, yo no lo veo mal. La magistrada quizás no argumentó bien su asunto. Pero pensar que lo que le ocurrió en 2019, eso no se compara. Porque declarar a un hijo que ella tiene con capacidades diferentes, un niño con limitaciones respecto a la sociedad, respecto a cómo está configurada la sociedad, declararlo interdicto, declararlo delincuente, y decirle una serie de cosas para difamarla y luego publicarlas en los medios de comunicación, sistemáticamente, como lo hizo Jan Alain Rodríguez, eso no se compara. Eso no se compara. Aquí doña Miriam no habló de Marcos Cruz en términos personales. No le dijo tú a un delincuente. Yo creo que eso también hay que diferenciarlo. No fui muy claro. Sí, 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 Mario, pero... Pero él dijo guardando la distancia. Sí, Mario, tú guardas la distancia. Yo dije, sí, porque la intención de Jan Alain en el momento que la difamó no era simplemente por difamarla, sino descalificarla. Y yo fui muy claro y dije eso. Oye, la intención en ese Consejo Nacional de la Administratura, salvando la distancia de lo que hizo cada quien, la intención era descalificarla. Entonces, digo, eso es lo que pasa. Doña Miriam ahí, ese argumento que utilizó fue para provocarlo, para que él le respondiera, para descalificarla. O sea, tú estás comparando la intención de Jan Alain con la intención de Miriam. Exactamente. Al final del día, eso es lo que se puede interpretar. O sea, los dos tenían dos objetivos, descalificarlo. Eso lo digo. Y yo te voy a decir algo. Uno fue, uno fue, todo esa vía y la otra otra vía. Al fin, descalificarla a la entrevistada. Sí, aguardando la distancia de la vía. Dije, aquí todo el mundo sabe lo que pasó con Doña Miriam en el 19. Y todo el mundo repudió eso. Yo ando diciendo que esa forma de Jan Alain y la forma de Doña Miriam ahora es la misma. Estoy diciendo que fue el mismo escenario con la misma intención. La intención es la misma. No, no, es que yo discrepo. Sí, descalificarlo. Yo discrepo de ese objetivo. Bueno, ese es tu punto. Miriam, 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 sabe muy bien. Porque aquí yo lo dije. Aquí yo lo dije. El gobierno ha perfilado una serie de candidatos que sean ultraconservadores para configurar el Tribunal Constitucional. Ella, a un vote en contra de Marcos Cruz, va a haber una mayoría. No, aún no. Va a votar a favor. A un vote en contra, va a haber una mayoría que se va a imponer. O sea, por lo fáctico. Además, yo creo que lo más interesante es lo que dije hace unos cortes atrás, si no véanlo, sobre la figura del derecho de la ponderación. Lo que se hizo ahí fue ponderar. Si argumentó mal, doña Miriam, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Aneudi en el sentido de que argumentó mal. Y creo que tiene hasta un sesgo en cuanto a sus creencias progresistas. Y lo acabo de decir. Pero yo no veo mal que se dé un debate de ese punto. Y que se dé un debate ideológico. Porque al final del día, todos somos objeto político. Ergo, somos ideológicos. Yo creo que nosotros estamos partiendo de una idea errada. Y una idea de que este tipo de actividad es un debate. No es un debate. Es una entrevista a unos jueces. Bienvenido al Consejo Nacional de la América. Pero vamos, vamos, vamos. No es un debate. Entonces, muy bien Miriam puede defenderse y decir. Pero yo no fui a debatir. Yo sencillamente veo el currículum de cada uno de los entrevistados. Y hago las preguntas que están alineadas con su pensamiento. Para que ellos, públicamente, lo expongan. Punto. O sea, yo no estoy debatiéndole. Estoy haciendo las preguntas necesarias para que ellos reforcen su lineamiento, su forma de pensar. Correcto. Entonces, yo no... Pero eso no fue lo que pasó. Tú estás claro, ¿verdad? Que eso no fue lo que pasó. No, no, no. Estamos especulando por la intención. De que ella insistió. No, especulando no. No, estamos hablando de lo que ella hizo. Ella nunca... Ella le preguntó, le repreguntó lo mismo. Sí. Le reoformuló la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le está buscando a ver si él cambia de posición, mi hermano. Entonces, él, ella lo estaba bombardeando. Ella le preguntó y él le respondió, claro. Por la presunción, ¿podemos limitar? Le dijo, no. No se puede por presunción limitar. Y insistió. Y si estoy enferma, y si soy yo que soy hipertensa, y si yo... ¿Qué es lo que usted quiere que haga, mi hermano? Que él se empiece a discutir. No, está claro. Está claro de su línea de pensamiento. Ella fue, mi hermano, y son abogados. Es una línea discursiva para provocar. Y ella la hizo ahí con él. Bien, perfecto. Pero cabe dentro de la especulación y todo eso. Especulación, no. Ella estaba provocando y hizo una entrevista. No, si Miriam dice, en ningún momento yo le dije que eso no era así. En ningún momento yo puse argumentos para demostrarle que eso no era así. Sencillamente le pregunté y le puse ejemplos de situaciones a ver en qué él podía sostener esos argumentos. Porque somos estúpidos lo que vimos en el video. Somos estúpidos. Cuando ella dijo, y yo que soy hipertensa y diabética. Mario, 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 no te estoy diciendo. Tú tienes derecho a especular que la intención de Miriam era esa. Debatir con él. Ahora, Miriam, si dice, no, mi intención no era debatir con él. Ponme las pruebas ahí a ver. ¿En qué yo le dije que él estaba equivocado? ¿Y qué argumenté yo para demostrarle que él estaba equivocado? Yo sencillamente le hice preguntas. Bueno, ahí está, señores. Se da un debate. El debate es oficioso. No te lleven de este tigre. Al final, en pie para el próximo capítulo de La Quinta Pata. Gracias por llegar hasta el final de este.